Y podemos iniciar, ahí alguna gente se va a estar conectando, ya tenemos varios. Bueno, compañeros y compañeras, les damos una cordial bienvenida a esta actividad, la cual nos, por alguna razón técnica que rebasa nuestra capacidad, no hemos podido hacer la transmisión en vivo por Facebook Live. Esta es una actividad importante como parte de un conjunto de eventos formativos que hemos organizado desde el mes de mayo a la fecha, como parte de un acuerdo de cooperación entre la red Waterland Govací, la ISP, y Contaguas, que es la Confederación de Trabajadores del Agua, y Saneamiento de las Américas. Hoy contamos valiosamente con la participación de importantes y destacadas personalidades, algunos conocidos de ustedes, para otros no. Y sin más preámbulo, dando esta cordial bienvenida, yo he traslado la palabra al compañero Ariel Monzón, quien es el secretario ejecutivo de Contaguas, quien va a hacer cargo del desarrollo de esta actividad. Previstamente lo habíamos organizado. Con los inconvenientes del caso y esperando que en una próxima actividad podamos resolver estos tecnicismos con Zoom, pido disculpas e iniciamos formalmente la actividad. Y muchas gracias por su paciencia. Adelante, Ariel. Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes a todas y a todos. Es un placer recibirlo nuevamente en esta nueva jornada. Antes que nada, le voy a agradecer la presencia de todos ustedes, de Oscar, de José Esteban, por supuesto, de nuestro expositor que después vamos a presentar formalmente. Y queremos arrancar dándole la palabra a nuestro presidente Federico Dávila. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Ariel, Oscar, Esteban, Gabriel, bueno, a todos los compañeros y compañeras. Y por supuesto también al doctor Daniel Díaz Fuentes, que nos va a presentar unos informes, unas reflexiones, seguramente muy importantes. Perdón, Federico, se escucha muy bajo. Un momentito, lo tengo en el back. Un momento, ¿ahí? ¿Ahora? Un poquito mejor, Federico, pero dale, no importa, se te escucha mejor. ¿Ahí sí? Sí. Me parece realmente muy importante y valoro mucho que estén haciendo esta actividad en este escenario que nos toca padecer de alguna manera de la pandemia, en donde la principal pandemia ha dejado de ser el coronavirus. Se nos cayó Federico. Federico, se te cayó y no te escuchamos. Sí. ¿Se escucha? Sí, dale. Digo que valoro mucho la participación y la realización de esta actividad realmente, porque en una época de pandemia, donde la realidad, la principal pandemia que padecemos no es del coronavirus, sino que es la pobreza que está generando, la falta de trabajo, las desigualdades que se van incrementando, las discusiones de muchos seres humanos, de toda la actividad económica, etcétera, me parece que es algo sumamente importante que hablemos de estos temas, el nombre del Estado, los servicios públicos, y sobre todo de la fiscalidad. ¿Lo van a entrar? La cuestión fiscal es uno de los instrumentos más importantes en que la oligarquía financiera internacional está actuando en la concentración de riqueza y generando que se sienten mayor pobreza. Así que, en este momento, las principales diferencias y antagonismo no son ni políticos ni económicos, sino que son de valores que están enfrentándose claramente el egoísmo por un lado y la solidaridad por el otro. Y en esa confrontación, los sindicatos estamos cumpliendo un rol muy importante y esta actividad contribuye a esa acción que estamos realizando a nivel global. Así que, les dejo un afectuoso saludo y que sea una excelente reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Seguimos con José Esteban Castro para comentarnos al respecto de las actividades que venimos desarrollando en este contexto del acuerdo de ISP Waterplace y Contabos. Adelante, José. Muchas gracias, Ariel. Bueno, es un placer muy grande poder dar continuidad a esta serie con los problemas técnicos que subsanaremos difundiendo luego el video grabado por YouTube y por Facebook. Lamentablemente, a veces la tecnología nos juega malos pasos ahí. Esta serie es una actividad que da continuidad a un curso que fue piloto y bien exitoso que realizamos con la Internacional de Servicios Públicos sobre la política y la gestión de los servicios de agua y saneamiento. El curso terminó y decidimos hacer esta serie de actividades formativas inicialmente orientadas a personal de los sindicatos de servicios públicos afiliados a la ISP, pero el plan es abrirlos, por supuesto, a otros sindicatos no afiliados, a organismos de la sociedad civil, a organismos comunitarios y, por supuesto, quienes estén interesados en el tema. En esta ocasión vamos a tener con nosotros, ahora Ariel lo presentará, al doctor Daniel Díaz Fuentes, con quien tenemos ya un largo conocimiento de trabajo en estas áreas desde hace muchos años. Y sabemos que este es un tema de gran interés para la ISP y para todos aquellos que luchan por la defensa de los servicios públicos, por la recuperación de servicios que fueron retirados de la esfera pública, pero además con la idea de pensar los desafíos que tenemos para gestionar correctamente estos servicios. Y los temas que vamos a tratar en la sesión de hoy tienen mucho que ver con esto, con los desafíos que se confrontan y algunas de las oportunidades que tendremos en ese sentido. Así que, bueno, es un placer estar en esta nueva sesión de la serie y en breve daremos difusión para que todos los que no pudieron participar tengan acceso también. Bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer la presentación formal de nuestro expositor de hoy. Es catedrático de Economía en la Universidad de Cantabria, España, especializado en Economía e Innovación de los Servicios Públicos. Profesor visitante en el Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford, Reunido. Director de Programas de Máster y Doctorados en Economía de las Universidades de Cantabria, Oviedo y el País Vasco entre 2016 y 2019. Con nosotros tenemos el honor de recibir al doctor Daniel Díaz Fuentes. Buenas tardes a todos y todas. Es un honor y es un placer estar con todos vosotros. Como comentó Esteban, yo he trabajado con la Internacional de Servicios Públicos probablemente por más de 20 años, en particular con David Hall en Londres y en Europa en particular. Pero yo, bueno, por mis orígenes también nací en Buenos Aires y siempre tengo una afinidad. Por lo cual, el motivo de esta presentación es, es decir, triple. Por una parte, entender la fiscalidad, entender por qué la fiscalidad y entenderla en este momento de crisis y como una posibilidad ante la crisis, pero también cómo solucionar los problemas de desigualdad de América Latina. La segunda idea es entender o desestructurar, yo soy economista, pero el discurso neoliberal, que es el que ha dominado. Entonces, entender una serie de conceptos que yo creo que son claves para entender el mundo actual y el mundo cómo ha transformado, digamos, desde los años 70. y eso veremos. Y finalmente, daré una visión general sobre algunos aspectos de las reformas en el sector público. Me podéis interrumpir en cualquier momento y te daré que después de cada una de estas partes, que estoy empezando y media, 23, puedo decir que tendrán 10, 15 minutos. Entonces, lo apoyaré y tenéis este material en tres presentaciones. La primera, ¿la lográis ver? No, no se ve. Sí, todavía no. ¿Ahora? Ya viene, ahí está. Sí, lográis también verme en imagen para ver que las dos cosas van simultáneas. Bueno, esto, lo que voy a decir es algo que está sustentado en información, en datos. Entonces, el centro es la política fiscal y entender la desigualdad en América Latina desde el 60 hasta lo más actual, donde tenemos datos. Y en particular, digamos, desde 1990 a 2014, porque también hay una cuestión de homogeneidad de datos. Esto está publicado en castellano y también en inglés, la versión más reciente. Y ahí vosotros diréis, bueno, esto lo dejaré para el final. He puesto una caricatura del Pat O'Donnell, que ganó algo así como el Oscar durante la Segunda Guerra Mundial, porque convenció a los americanos de que tenían que pagar impuestos sobre la renta. Algo que va en contra de la lógica actual. Por eso lo dejamos como reflexión al final. A veces también hay que persuadir a la sociedad de la lógica de los impuestos y de las reformas fiscales. Entonces, esto está estructurado, bueno, en seis partes. La primera es sobre la desigualdad. El tema de la desigualdad es de larga data. Algunos lo sitúan como desde el descubrimiento de América. Y los problemas de la región se asocian con esta desigualdad. Lo que es interesante es que desde el 2003 al 2014, nosotros observamos que es la primera vez que disminuye la desigualdad en la región. En prácticamente todos los países de la región. En los 18 países que examinamos. Hay muchos factores que se han tratado de dar, pero nosotros buscamos analizar todos esos factores que se han dicho y identificar los que tenemos que son los importantes, que son los fiscales. O en qué medida los fiscales son importantes. Dicho esto, la desigualdad disminuyó. Disminuyó en un momento que la desigualdad aumentó en todo el mundo. Es decir, aumentó en Europa, aumentó en Estados Unidos, aumentó en China. Pero en América Latina se fue contra Correa. Pese a que la desigualdad disminuyó, los países de América Latina siguen siendo, en general, los más desiguales en el mundo. En ese sentido, fue una especie de anomalía. Y mi interés es en esto, la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? Redistribuir. Es decir, aplicar impuestos sobre los ingresos, como se dice en Argentina o la renta en otros países, a gastos, en particular a gastos sociales. Esto es una cuestión que, dicho esto, no es un cambio radical, un cambio bastante gradual. La idea siempre de la distribución de la renta a través de la política fiscal o de la riqueza, no solo de la renta, y del ingreso, es siempre limitado. Entonces, tres puntos importantes de lo que examinamos es entender reformas tributarias, entender la importancia del gasto social en particular, e importante, aún más, es entender la evaluación de políticas de transferencias fiscales. Como decía, la tendencia parece ser que América Latina, cuando Colón llegó a América, no era tan desigual, pero a lo largo de toda la historia, por decir, hasta 1940, la desigualdad tendió a aumentar. Y en eso la constituye, se puede decir, en una tendencia histórica. Nuestro análisis, como ya decía antes, muestra también que, salvo Sudáfrica, aún en alrededor de 2014, 2011, 2012, los países de América Latina eran de los más desiguales en el mundo. Los países con mayor igualdad, entre otros, por ejemplo, eran Uruguay o Argentina, y El Salvador, al menos, en los datos que tenemos. Y entre los más desiguales estaban Haití, Honduras, Colombia, Brasil, entre otros. Para analizar esto, bueno, es complejo y no es cuestión tampoco, pero hay datos, hay datos de 18 países, hay datos de, se puede decir, más de 50 años, 55 años, y el indicador que se utiliza es algo que se llama el índice de desigualdad de Gini, el índice de Gini, o desigualdad de ingreso o de renta. Los periodos que analizamos son distintos porque también cambian las metodologías, pero lo que aquí interesa es que, si veis, desde el año 2000 hasta el año 2013, hasta el año 2013, que es lo que está aquí, prácticamente la desigualdad, por ejemplo, en Argentina era 0,50 y pasó a 0,41. La desigualdad en Brasil era cerca de 0,60, pasó a 0,52. Bueno, en todos los países hay una disminución de desigualdad. Pero sobre todo la desigualdad no disminuye tanto del 90 al 2002, que se mantiene, incluso podéis ver que en algunos países vendió a aumentar, sino que después del 2003 al 2014. Algunos me preguntarán, pero esto tuvo que ver con la política, claro que tuvo que ver con la política, pero podemos decir que hubo gobiernos, no solo lo que se denominó el sexo socialdemócrata o rosado de algunos gobiernos, sino también gobiernos relativamente conservadores a aplicar las reformas políticas. Y esto se puede ver, lo que decía antes, país por país, por lo que es más claro, país por país, la tendencia, por ejemplo, del 90 al 2002 y la tendencia del 2003 hasta el 2014. En prácticamente todos los países, algunos más, en algunos menos, hay una disminución clara de la desigualdad. Y esta reducción de desigualdad también está asociada, a algunas preguntas, con la disminución de la pobreza en la región. Si tomamos el conjunto de países de máximo a mínimo, tenemos una disminución de todos los países. Y aquí viene el punto. Es decir, bueno, hablé de desigualdad, pero no hablé de política fiscal. La política fiscal, en principio, es ingresos, vamos a decir, recaudación. Los ingresos pueden venir de impuestos o pueden venir de transfuentes, pero pensamos sobre todo en impuestos. Y viene por el lado del gasto público. Y en el gasto público también tenemos que distinguir aquellas partidas. Podéis ver la parte aquí en azul, que aumenta sustancialmente, por ejemplo, en la década perdida del 80 al 90. Pero eso no fue a partidas de gasto social, sino a partidas económicas de pago en deuda o de otros gastos. Por ejemplo, también los conflictos que tuvo la región. Entonces, lo que podemos ver, si distinguimos, es lo que se denomina gasto público, lo que es la línea negra en cada país, y lo que es el gasto social. Si vemos el caso de Argentina, podemos ver que el gasto social aumentó en paralelo al gasto público. Económico, al gasto público en general. En algunos países como Costa Rica, que no tienen ejército, por ejemplo, el gasto social es el más próximo al gasto público en general. Y en algunos países con ciertos antecedentes o de conflictos, parece ser que el gasto social estaba bastante distante, como en Nicaragua o incluso en Venezuela. Pero esto, bueno, esto tiene toda una forma estadística cuantitativa de analizar. Básicamente, nosotros tratamos de explicar ese nivel de desigualdad a nivel nacional, a nivel urbano y a nivel rural, para ver si hay diferencias en ese índice de SIN, en ese índice de desigualdad. E intentamos analizar los componentes del gasto público total, del gasto en educación, que es gasto público social, el gasto en sanidad, que es gasto público social, el gasto en seguridad social, el gasto en vivienda, que también es gasto social. Y, por otra parte, lo que podemos decir, los ingresos totales, los impuestos sobre la renta o el ingreso, que se puede decir que son impuestos progresivos, que se aplican más a los ricos que a los pobres, los impuestos sobre el patrimonio o la riqueza, que también se supone, por su naturaleza, impuestos directos progresivos, esas dos categorías de lo que se llaman impuestos directos, impuestos como el IVA o impuestos sobre el comercio exterior, que son impuestos que pagan, se puede decir, todos por igual, un 20%, un 15% o más, pero pagan tanto proporcionalmente ricos y progresivos, se puede decir que son regresivos. Y, finalmente, consideramos también las contribuciones a la seguridad social. Yendo al grano, se puede decir, bueno, estos son todos los análisis del periodo 60-89, donde no vemos, en general, que, salvo el impuesto sobre la renta, hay un efecto importante en la reducción de la desigualdad. De hecho, aumenta la desigualdad. Pero si vamos del 90 al 2014, parece ser que sí. Y, sobre todo, esto es importante en los gastos, en educación, salud, seguridad social, en el sector urbano. Podéis ver, en el sector urbano, por ejemplo, del 2002 al 2014, algunos rubros aumentan y la salud disminuye. Pero, cuando vamos al total nacional, no hay gastos o cambios importantes en esas transgresiones. Pero, bueno, esta es una parte, la de los gastos, la otra es de los impuestos. También vemos que los impuestos sobre la propiedad, la riqueza, y los impuestos sobre la renta, disminuyen la desigualdad en el sector urbano y también a nivel nacional, pero no tanto en el sector rural. Con lo cual, hay cambios importantes. Se puede decir que es la primera vez que la política fiscal, la política tributaria, impositiva, es efectiva en generar transferencias en América Latina. Esto da mucho más de sí. Pero, cuando alguien me pregunta, bueno, ¿qué tan efectivo fue? En Europa, la desigualdad aumentó. En China, la desigualdad aumentó. En América del Norte, en todos los países de la OCDE, la desigualdad aumentó. Pero, todavía, la política fiscal, como podéis ver, si tomamos desigualdad antes de impuestos y gastos sociales, transferencias, y después, podéis ver que la desigualdad antes está en el 47, es decir, y disminuye al 30. No hay ningún país de América Latina que tiene un cambio de este tipo. Los países que más son Argentina, que pasa más o menos de 0,52 a 0,46. Países como Brasil, donde también esto aumenta, podéis ver que está en el 56, 57 al 50, o Uruguay. En otros países, como podéis ver, por ejemplo, en Honduras, o los dos miembros de la OCDE, Chile y México, los cambios no son tan importantes. Yo creo que es importante, porque dentro de estos gastos, estos gastos sociales, están los servicios públicos. Lo que vemos, que los resultados son más significativos en el medio urbano. Esto es lógico, porque más del 90% de la población de América Latina es urbana. Y esto tiene un componente importante por el lado de los impuestos, por el lado de los impuestos sobre los ingresos y sobre la riqueza, y también por el lado del gasto en salud, por las cotizaciones sociales y por las transferencias sociales. Donde queda trabajar más es en el sector rural, es decir, en el efecto de la política fiscal, en el sector rural. Vemos también que esto no fue así antes, cuando aumentó la desigualdad de la política fiscal del 60 al 2000 o del 90 al 2002. No tenemos cambios de este tipo, es decir, para cambiar la desigualdad, si bien en otros países como los de la OCDE, sí lo tuvieron. El componente más importante para esto es la reforma fiscal, impuestos sobre la propiedad y las rentas personales, es decir, lo que cambia la riqueza y la distribución de la renta. Hay países que han... Bueno, la reforma no ha sido homogénea en ese periodo en todos los países. Hay países como Brasil, Uruguay, Argentina que avanzaron más con gobiernos progresistas y países donde se hizo poco o nada como Guatemala y Honduras. Yo no puedo decir que hay una margen para reducir las desigualdades en América Latina, no solo por lo que mostré antes en la OCDE, sino también por estimaciones que han hecho, por ejemplo, las Naciones Unidas a la CEPA. Como comenté antes, esto lo podéis leer antes, esto requiere también un poder de persuasión a la sociedad. Como sabéis, actualmente con Donald Trump hay una política antiimpuestos, el mundo se maneja por una política antiimpuestos, la idea que se tenía y que se entiende tradicionalmente que la riqueza se va a distribuir sola. Y bueno, por eso recomendaba leer el pacto Donald, porque bueno, en el 42 convenció a los americanos de un nuevo espíritu de reforma fiscal para salir de la crisis. Quienes tengan interés más en estos artículos, me podéis preguntar y os puedo decir que esas transferencias condicionales son muy efectivas y tenéis una serie de efectos de transferencias monetarias que se aplicaron en este periodo, por ejemplo, en esta última década, en los distintos países, el nivel de cobertura y el efecto que tiene en el presupuesto que es mío. Bueno, creo que con esto termina la primera ronda y me podéis hacer preguntas en ese sentido. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, paso a la segunda. Si les parece, antes de pasar a las preguntas, vamos a darle la palabra al responsable regional de ISP en temas de libre comercio y justicia fiscal, con sede en San Pablo, el compañero Gabriel Casato. Casnale, pero... Hola, buenas tardes, buenos días y buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bueno, muchas gracias, Daniel, por su primera parte de la exposición. Es un gusto participar del taller junto a Waterlat con Tawas y los compañeros. Primero, empiezo hablando que cuando yo llegue a la edad de Daniel, si yo tengo mitad de su currículum, yo estaré muy bien contemplado en mi vida. Entonces, es un gusto estar compartiendo ese espacio con él. Y quería solo poner dos puntos que Daniel empezó con sus tres ejes de presentación y que tiene mucho que ver con que la ISP está trabajando a nivel regional en este escenario de pandemia. Que nosotros hemos publicado cuatro estudios nuevos relacionando temas de economía en la región y el COVID, donde apareció la cuestión de la fiscalidad y el COVID, cómo la estructura tributaria de la región ha socavado nuestra capacidad de respuesta a la COVID, la cuestión de la narrativa y la ideología en el liberal, cómo nos ha llegado a este punto de privatización y también con el tema relacionándolo con eso del libre comercio y las formas que la falta de coordinación política y la pérdida de capacidad industrial y capacidad de coordinación de políticas públicas no ha socavado la capacidad de la región que eso es la más afectada tanto económicamente como en términos de salud por el virus. Entonces, me parece muy interesante tener esta convergencia con los temas que el compañero Daniel está exponiendo y son materiales que voy a compartir con todos a fines de esta reunión. Y hablando sobre, solo sobre el término de fiscalidad, nosotros en la ESP trabajamos con el concepto de la justicia fiscal que en nuestra mirada es un eje central, probablemente es el eje más importante para el futuro del Estado, para el futuro del Estado que queremos. Entonces, cuando pensamos en la capacidad, la calidad, la universalidad de los servicios públicos, el futuro del sindicalismo, en especial el futuro del sindicalismo público y en la reducción de la inequidad social en América Latina que como expuso Daniel es la más grande del mundo, la justicia fiscal, la fiscalidad es el eje y la respuesta central para esos problemas que son los más graves y los más profundos de nuestra región. Y la justicia fiscal es un concepto que piensa tanto en la recaudación, en cómo mejorar la recaudación, como en también cómo mejorar la inversión, cómo mejorar el gasto público. Entonces, con el concepto de la recaudación es fundamental tener más progresividad en los tributos. O sea, que los más pobres paguen en términos relativos menos tributos de lo que pagan hoy y los más ricos, en especial el 1%, las grandes empresas multinacionales paguen lo justo. Entonces, el primer principio es de la progresividad, que los que tienen más paguen más y los que tienen menos paguen menos. Y hoy en día en nuestra región podemos decir de modo general que los más pobres pagan sí más impuestos que los más ricos, es lo que aumenta la inequidad y disminuye la capacidad de recaudación del Estado. Entonces, por un lado, la progresividad, que los trabajadores paguen relativamente menos tributos y que los más ricos paguen más tributos. Y en la otra punta, en términos de la inversión, que haya más transparencia en la inversión, que haya más inversión para servicios públicos de calidad y que haya más participación social en estas decisiones de dónde invertir la plata. Entonces, mejorar la recaudación, aumentar la recaudación y tener más transparencia y participación pública en cómo invertir esta plata, cosa que no existe hoy en la región. Y finalizando, que ya estábamos antes mismo de la pandemia en un contexto donde los gobiernos neoliberales, los gobiernos conservadores de la región estaban impulsando reformas tributarias nacionales en distintos países. Y las propuestas que estábamos viendo eran propuestas regresivas, propuestas que no van a cambiar el escenario de poca recaudación y de mala recaudación de la región, sino que son propuestas que solo profundizan el modelo neoliberal que aumentan los tributos sobre los trabajadores, aumentan los tributos sobre productos y sobre el consumo básico y no toca en los puntos de la tributación de las ganancias, tributación de las herencias, tributación de las grandes propiedades, grandes herencias, grandes riquezas. Y entonces, estamos en un contexto donde tenemos que oponernos a esas propuestas de reformas tributarias y tener nuestras propuestas de cómo ser más progresivos y de cómo sacar la carga tributaria de la espalda de los trabajadores y mirarlas hasta los más ricos y las grandes empresas. Y ahora, con el COVID, los estados fueron obligados a gastar plata, mismo los más neoliberales fueron obligados a gastar plata, mientras la recaudación disminuyó por la queda económica. Entonces, ya estábamos en un contexto de debate de reformas tributarias y el COVID ha profundizado y probable que va a acelerar un poco este proceso porque tenemos muchos países que están gastando más y recaudando menos. Entonces, ojo en eso, que algunos países ya pasaron por reformas recién, otros estaban en medio de sus debates de reformas tributarias nacionales y el mismo antes del COVID y el COVID ha profundizado este proceso y se ha acelerado este proceso. Entonces, es un punto importante para tenernos ojo. Quedan dos bloques más, si te parece, no sé si algún otro panelista tiene alguna otra pregunta, si no le podemos acceder la palabra a Daniel y dejar los comentarios para la consideración final, si te parece bien. No, excelente, yo he finalizado acá esta parte. Ok, perfecto. Ya hablamos de desigualdades, no sé si alguien tiene alguna pregunta más para hacerle a Daniel o algún comentario. Bueno, volvemos a hacerle la palabra a Daniel entonces para dar inicio del segundo bloque. Daniel, ¿me escuchás? Bueno, muchas gracias por los comentarios que eran muy interesantes. La subredencia de la fiscalidad creo que era importante, pero yo hubiese invitado a esta segunda parte. ¿Me escucháis vosotros a mí? ¿Me escucháis? Sí, sí, ahora sí, se empezó a cortar un poco, pero ahora se escucha. ¿Hola? ¿Me escucháis? Te escuchamos, Daniel. A ver, voy a intentar salir y entro. Se cortaba un poco, pero ahí se escucha. Ah, se nos cayó, Daniel, ¿no? ¿Parece? Bueno, lo veo en la... Parece que va a volver a ingresar. Estoy, algún problema con su internet. hoy la tecnología no nos acompaña para nada. Sí, pero bueno, algún día tenía que pasar, ¿no? Y nos tocó hoy. Ya está de vuelta, Daniel. Ahora está. Bueno, estoy conectado, ¿me escucháis? Sí, sí. Estoy de vuelta, sí. No sé si me lográis ver. Bueno, si me escucháis todos, intentaré. Bueno, lo que intentaba en esta segunda parte, que hubiese sido la parte central, es lo que hemos trabajado en la ley de servicios públicos en Europa. Y es desestruinar ideas sobre los servicios públicos. Normalmente, el discurso neoliberal nos plantea que todos los bienes tienen y los servicios públicos como bienes privados o los servicios públicos como servicios privados. La idea en economía, si queréis entender que es rival con el consumo o el uso de otra persona o de otra empresa o de otro organismo, y son bienes en los que quien lo vende puede expir a que otros lo usen. La idea central detrás de la naturaleza de los servicios públicos, de los bienes públicos, no hay rivalidad en el consumo. Y hay casos de distintos... Parece que Daniel sigue con problemas de conexión. Vamos a esperar. Ustedes sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Oscar, sí. Se nos cayó Daniel. Vamos a esperar. Aquí viene de vuelta. Vamos a ingresarle. Ahora sí. Ahora sí. Daniel, ¿te escuchamos? Bueno, no sé dónde me había quedado porque no he notado... Tal vez si reinicias desde el principio de tu segundo bloque, porque sí... El bloque. A ver si ahora... Entonces, diría que... Básicamente... El problema de los servicios públicos es que se trata de los servicios públicos como servicios privados. para poner... Los bienes privados son bienes donde hay validad y exclusivos que pueden excluir a otros trabajos. Por ejemplo, un bien que se puede excluir como se hace en la práctica de los servicios públicos pero en realidad no es un bien que hay rivalidad. Es que si lo usan y por lo tanto tenemos bienes donde hay rivalidad como el medio ambiente, como el uso de los recursos naturales o del mar, la atmósfera, de hay rivalidad en el uso y es difícil excluir a otros de estos. Y finalmente tenemos lo que se denominan bienes públicos donde no es posible excluir... Se nos cayó de nuevo... Sí, se nos volvió a cortar. Caray, hoy no es un día de suerte para nosotros. Lo que podemos hacer es que no compacta pantalla como menciona Esteban, a ver si... Sí, vamos a pedirle ¿Qué tal Ariel? Cuando él ingrese le decimos o tal vez si Esteban le escribe a su WhatsApp y escuchamos solamente el audio. Que apague su video y que solamente hable. Sí, claro. también si alguno de los participantes quisiera hacer alguna pregunta al cierre de las intervenciones de Daniel, poderlas colocar en el chat y de ahí se las trasladamos. Aquí viene de vuelta Daniel. Esperamos tengamos más más suerte. Hola. ¿me escuchás? Sí, sí, yo sí, pero no sé si vosotros... Sí, ahí te escuchamos. Lo que vamos a hacer debido a que hay problemas de conectividad si te parece es que hable lamentablemente sin compartir la pantalla y con la cámara apagada si te escuchamos que es lo rico de la exposición en definitiva. Bueno, básicamente lo que intentaré es demostrar evitar la confusión entre bienes públicos y bienes privados. Pero, dicho esto, hay que tener en cuenta que estas propiedades evidentemente las define también una del sistema político. Es decir, algunos servicios pueden presentar como la educación características que se corresponden con la idea de un servicio privado, pero es importante ver el potencial como servicios públicos, por ejemplo, para garantizar la igualdad de oportunidades, la equidad, el promocionar el talento en una sociedad. Y es ahí donde se necesitan políticas activas. Esto en Europa, en estos, puedes decir, 30 años, ha estado sujeto a reformas. Más que hablar de servicios públicos, se empezó a denominar servicios de interés general. Entonces, se distinguía de los servicios de interés general como la educación, la salud, la justicia, la seguridad social o la defensa y la seguridad pública, frente a lo que es la reforma de las telecomunicaciones, de la electricidad, del agua, entre otros sectores o del transporte, entre otros sectores. Y ahí hay que distinguir también lo que es donde la propiedad es relevante, el tema de la propiedad, el tema de las privatizaciones. Normalmente, la visión económica, la visión política neoliberal, limita todo a una visión productivista. Entonces, donde parece ser que la propiedad para proveer servicios públicos está basada en la asunción de los servicios privados y se dice que es importante porque genera más beneficios, beneficios financieros, no beneficios sociales, no beneficios medioambientales. Es decir, cuando analizamos las condiciones de regulación, las condiciones de financiación donde el sector público puede conseguir mejores condiciones o las condiciones de organización y de tecnología, la propiedad no privada, la propiedad, la privatización no es algo significativo. Es decir, puede ofrecer mejores oportunidades la financiación pública, la financiación a través de impuestos o la financiación a través de endeudamiento público, de deuda pública. Por otra parte, hay argumentos económicos que muestran lo que estoy diciendo porque el supuesto ya no es la propiedad sino que todo se basa en la competencia. En la competencia en el mercado, obviamente, no competencia como término abstracto. Y en ese sentido también se puede ver que hay diferencias porque hay sectores que tienen características monopólicas como comentaba antes como el sector de telecomunicaciones, como el sector de electricidad, como el sector de agua. Por otra parte, hay una tendencia a la concentración se puede decir hacia arriba o hacia abajo. Quien controla la red tiene también un poder para captar más negocios. Si es propietario de la red o controla la red también va a controlar la distribución. Y por otra parte, habrá que ver la diversidad de bienes o servicios que se están produciendo que también está asociado con la cuestión de costes. Entonces, hay que distinguir el tema de la propiedad de monopolio y el tema de la propiedad bajo competencia en el mercado que es muy distinto. El argumento que se ha dado ha sido una cierta depresión. Lo que se venía de maniobrar competencia en el mercado, es decir, competencia de miles o millones de empresas, cuando tenemos una, dos o tres empresas, se dice que es una competencia por el mercado. En realidad, lo que se da en una concepción, lo que se da en una participación pública-privada, es un concurso para conceder el monopolio. Entonces, el tema de la propiedad no es tan claro que tenga que ser privada. Puede ser pública, privada o mixta y las empresas públicas pueden ser más eficientes que las privadas. Por otro lado, estaba lo que comentaba antes, que no hay que olvidarlo. ¿Quién es el propietario de la infraestructura o de la red? Y finalmente, surge el tema de qué tipo de regulación necesitáis en cada uno de estos casos. Distinta es la regulación de un monopolio que la regulación en competencia perfecta. En muchos casos se habla de una regulación de la competencia cuando realmente es una regulación de un monopolio o una regulación de una concesión. Y esto creo que es muy útil entender. Lo que podemos ver en general en Europa y América Latina siguió más un modelo al estilo europeo con muchas empresas públicas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es que el mundo se ha movido en una reforma regulatoria de reformas interiores hacia reformas internacionales que se asevejan más al modelo de Estado regulador de Estados Unidos. Es decir, dejar la empresa pública a un lado y pasar a tener empresas públicas privadas en un mercado semi-monopólico o oligopólico, también denominado, con un regulador en teoría independiente, que no siempre es independiente porque el regulador tiene más incentivos para trabajar en esos grandes monopolios que en esas empresas puede decir que está regulando. Y finalmente, el gran, gran tema, también lo he reducido y también he trabajado, es el tema de la corporatización de estas empresas públicas. En muchos casos, lo que tenemos para proveer servicios públicos, servicios sociales, el Estado se dota de agencias, agencias que no son empresas. Lo que requieren las reformas que establece el Banco Mundial cuando da préstamos o recomienda a la OCDE para adaptarse a las políticas de los países de la OCDE, los países ricos, es que el Estado tiene que crear empresas públicas como un primer paso para su privatización. Y ahí tenía un vídeo que era muy interesante sobre este debate. El agua, la electricidad, por ejemplo, vuelven a estar en el debate público y muchas empresas de servicios públicos están ahora en un proceso de corporatización. Es decir, se intenta que tenga una autonomía legal y administrativa. En ese sentido, hay un colega canadiense que trabajó con esto en un libro que es Agua para el Pueblo, servicios públicos en el sur global, y él cree que esto es un avance para las empresas públicas, la corporatización y la municipalización, el denomina. Yo tengo ciertas dudas. En otro trabajo muestro que, bueno, lo que se intenta es establecer una estructura legal de empresa privada, una autonomía gerencial de empresa privada, una empresa sujeta a la ley de sociedades y normas contables de empresa privada, se requieren activos y pasivos como empresa privada, tiene que tener una junta directiva y accionistas y una respuesta a clientes como si fueran servicios privados. Las reglas de personal son los típicos de las empresas privadas, es decir, se eliminan los sistemas de funcionarios típicos de sistemas nacionales de salud, sistemas nacionales de innovación y la idea es que no dependan en absoluto del presupuesto público, es decir, desconectarlas de la fiscalidad y que tengan más autonomía para endeudamiento y en participaciones públicas privadas y que hay un contrato o programa en que el gobierno establece esas reglas para garantizar el control como empresa, no como entidad pública. Bueno, esto dejaría para una segunda fase. ¿Me podéis seguir todos? Perfecto. Sí, vale. Bueno, no sé si me habéis podido seguir, si podéis ver la presentación me podéis hacer preguntas luego sobre estos temas. Y el otro gran tema que también intentaré ser incluso más breve y es el de la privatización. Lo que os puedo decir de la privatización es la política, una de las políticas económicas más importantes, se puede decir, unos dirán, desde que Thatcher llegó al gobierno. En realidad, esto viene de antes. Fue importante primero en América Latina, luego en el Reino Unido y en Europa, y luego se extendió, se puede decir, a prácticamente todo el mundo. y se extendió también desde sectores como el bancario, como el industrial, a estas reformas que denominaba de los servicios públicos, es decir, del agua, de las telecomunicaciones, de la electricidad, de los transportes. Y podemos decir que ha sido un tema recurrente de moda y creo que también se insiste hoy en día como salida para la privatización. En el caso de Europa, lo que os puedo decir es que pese a todas las apariencias, las autoridades europeas no son competentes en materia de privatización. Sí lo son en materia de promover la competencia como comenté antes, pero la propiedad no es un tema ni recomendable ni en el que se pueda meter. Los tres cambios importantes que se esperan de la privatización es lo que comentaba antes, que el sector privado es, por naturaleza, más eficiente que el público. Este es el supuesto que surge desde Thatcher. Yo he visto los escritos políticos de Thatcher de cuando estaba gobierno que se han desclasificado y muestra que tenía una obsesión por este tema. Un tema que surgió cuando no se podía privatizar los activos era la idea de que había que cambiar los criterios de gestión. La otra gran idea que surge en los 90 es la idea de que se tenía que pasar lo que comentaba antes a un nuevo modelo regulador donde el Estado no intervenía con empresas públicas sino con un ente regulador independiente con los problemas que hubo en el Estado. Y el problema más reciente que es el que más hemos trabajado en Europa y en el resto en América Latina en particular es lo que denominamos es la internacionalización de las empresas públicas. Cómo las empresas han ido a otros sitios, a otros países, a otros continentes como una forma de mantener su poder monopólico. Si teníamos antes que cuanto más poder de mercado tienen, tienen más poder de captar rentas como una forma de captar rentas. Y en esto no es un trabajo aislado, es un trabajo de las propias Naciones Unidas. Cuando pensáis, todo el mundo pensará en que la idea de privatizaciones surge con Margaret Thatcher y atuvo como yo hablaba del portavoz del Pato Donald de la revista The Economist y ahí volveremos. Pero en realidad lo que os puedo decir es que en realidad los pioneros en las privatizaciones en los 70 fue Pinochet, es decir, los experimentos liberales de América Latina, es decir, que están semanizados, pero en particular el más radical de estos experimentos fue los que hubo acabado Pinochet. Queda mucho de sí y no puedo entrar. Y uno de mis cuatro legas catalanes un poco en este debate lo que demostró que en realidad los grandes privatizaciones fueron los nazis y el fascismo italiano y que haré referencias las técnicas también en la presentación. Básicamente esta idea de privatización es transferir activos. Otra es cambiar la forma de gestión. Pero tal vez a vosotros os interesa que hay otras formas de gestión privada que podéis ver que son comunes y es introducir criterios del mercado de servicios privados en la gestión pública. Es decir, introducir elementos como las encuestas. Las encuestas en los hospitales como si fueran un servicio de hotelería, las encuestas a los alumnos o a los padres de los alumnos en las escuelas. Es decir, todos estos casos son casos en los que tenemos una privatización, una privatización en los criterios de gestión. y el segundo caso donde también es la parte novedosa es simular la gestión privada y la competencia como si fuera un cuasi mercado. Es decir, cuasi mercado, como si fuera un mercado. Es la nueva gestión pública. Y en ese sentido se busca que las empresas públicas, una universidad, un hospital, esté gestionada con criterios de gerentes, de gerentes de un supermercado, gerentes de una empresa privada que han sido eficientes. Siempre bajo esos criterios que no tienen en cuenta esta lógica que yo comentaba, esta lógica política y esta lógica de la provisión y la equidad en la provisión de servicios. Y en ese sentido voy a decir que The Economist, por ejemplo, entre otros, o por la Transition International pusieron muy de moda esta idea en la confianza en las fuerzas neoliberales del mercado. La idea, por ejemplo, repito, leo algo que lo traduzco, es cuando Thatcher asumió el poder hace entonces 20 años, emprendió la privatización de empresas. Desde entonces todos los gobiernos del mundo han buscado resultados económicos mediante la venta de empresas públicas. A mediados de los 80 otros gobiernos europeos comenzaron a seguir al Reino Unido y privatizar como parte de un esfuerzo por salir del estancamiento económico estatal. ¿Cuáles serán los objetivos? ¿Cuáles son las razones esgrimidas? Conseguir recursos sin pagar impuestos. Si antes decía que hay que hacer reformas fiscales, no, vamos a vender y vamos a captar recursos. En prácticamente todos los países hemos tenido una especie de Margaret Thatcher de América Latina y vosotros lo conocéis más que yo. El segundo argumento es aumentar la eficiencia, cuando en realidad esa eficiencia no es nada más que rentas, beneficios que surgen rentísticos, rentísticos de vender monopolios. Reducir el papel del Estado asumiendo que el mercado privado va a resolver los problemas. Mejorar o cambiar la forma de gestión, la forma gerencial. Desarrollar en muchos casos que a veces es crear algo así como un capitalismo popular, este fue el término, que en realidad también tuvo orígenes en otros casos, es decir, que los votantes tengan acciones y voten al partido que hace estas reformas, que hace estas reformas neoliberales. Bueno, estas razones están analizadas, desestructuradas del propio discurso del gobierno conservador británico que lo siguieron prácticamente todos los gobiernos de transición, por ejemplo, de Europa del Este, pero también gobiernos como el italiano, el español, el irlandés, entre otros. Si vamos un poco más lejos, los especialistas en previsión nos vienen a decir que hay cuatro fases. La primera, en la que se privatizan las empresas que es fácil vender. Empresas como los bancos, que fueron antes nacionalizados en muchos países, empresas industriales, empresas comerciales. Eso parece fácil y se dice que tenían que haber estado siempre en el sector privado. En muchos casos, esas empresas se olvidan que después de su bancarrota pasaron al sector público, fueron rescatadas. La segunda fase es la que más estaba comentando, es la privatización de servicios públicos como el agua, las telecomunicaciones, la energía, los transportes. El siguiente paso, y se ve menos, es la privatización de servicios municipales o locales, que se veía más difícil, pero la municipalización y la privatización de servicios municipales. Pero lo que está en el fondo del discurso de Thatcher, lo que está en el fondo del discurso de Praternation International, que viene a ser como la organización contraria de la internacionalización de servicios públicos, es la privatización de servicios de salud, de educación, de justicia, de seguridad. Es decir, crear un ejército privado de mercenarios, crear universidades totalmente gestionadas con criterios como si es de supermercado. Y esto también lo tenéis en las fases de las privatizaciones. Dicho esto, este proceso también tuvo que ver con una transición y hay bastante mistificación de esto. La pregunta es, final, si estamos ante el fin de las privatizaciones y ya no hay nada que privatizar. Por cierto, vamos a seguir teniendo partes del sector público, de las agencias, de, por ejemplo, los hospitales o de los servicios educativos, donde se seguirán externalizando todo lo que se puede externalizar, incluso la evaluación de lo que se hace. Habrá una tendencia hacia la corporatización, en convertirlas en empresas bajo las leyes del mercado y las leyes comerciales. Una creciente tendencia que conocéis público-privada, que también es una extensión de lo que hizo ya el gobierno de Thatcher, sino el gobierno de Tony Blair, el gobierno neolaborista o de Tercera Vía de Tony Blair. Y, finalmente, tenemos la idea de rescatar empresas ahora con la crisis, salvar sectores inviables que pasan al sector público, que son algo así como la manzana envenenada que se termina pudriendo en el sector público, cuya deuda termina en el sector público y se vuelven a privatizar asumiendo la lógica que he estado planteando, es decir, la lógica de los rescates, es decir, la lógica de volver al sector natural. Como decía al principio, la Unión Europea, la Comisión Europea, en principio, tiene que ser neutral, pero el caso que también analizamos, bueno, si tenéis interés os mando el último trabajo en el que trabajamos sobre este tema, es cómo intervinó la Troika, es decir, la Comisión Europea, el Fondo Monetario y el Banco Central Europeo en Europa, cómo intervino en Grecia, en Irlanda en particular, la gran diferencia, pero también cómo intervino en Portugal, Chipre, España o Italia, donde ha impuesto la privatización en la práctica, ha impuesto las políticas de privatización aumentando la austeridad necesaria, que no hay alternativa, y las consecuencias también que vemos para el bienestar social, la eficiencia, no solo financiera, que es de la que hablamos economistas, sino medioambiental, estos ámbitos. Y con esto, disculpo, me pido disculpas por no tener la presentación en pantalla, que hubiese apoyado, pero he terminado. Muchísimas gracias, Daniel, por esta exposición. Llegamos a las mismas conclusiones de distintos lugares, entonces, eso dice mucho. yo no sé si tienen preguntas, comentarios. Le voy a ceder nuevamente la palabra a Gabriel para un nuevo comentario final. Gabriel. Sí, solo para finalizar, que me parece que es un tema muy importante que estamos trabajando en la investigación, pero en la acción también es la cuestión de combatir el discurso neoliberal que apunta la privatización como un único camino, que en la región continúa fuerte hasta hoy y vemos mucha poca oposición a esa ideología de las privatizaciones de servicios y empresas públicas básicas, pero me parece que además de oponernos a la privatización, y como Daniel ha comentado, de hecho, grande parte de las empresas y servicios ya fueron privatizados, entonces más allá que solo combatir y oponerse a la privatización, que es un reto claro del movimiento sindical, pero hay también que ir más allá y partirnos a la acción en el sentido de la reestatización que en muchos países, en especial en Europa, se ha llamado el proceso de remunicipalización, pero que en la región en América Latina me parece mejor llamarnos de reestatización, que puede ser muchas veces a nivel municipal y eso hace también, convierte el sector de los trabajadores municipales como un sector clave en esta lucha no solo de oposición, pero de retomada de los servicios públicos y que solo con relación al agua, yo he buscado rápidamente unos datos de los países más desarrollados para demostrar que hay muchos otros caminos que no solo la privatización y que sí es posible retomar los servicios y las empresas públicas esenciales y retomar para las manos públicas. En Canadá tuvimos ocho remunicipalizaciones, ocho reestatizaciones del agua en el país en los últimos años. En Francia tuvo más de cien casos en municipalidades de reestatización, remunicipalización de servicios del agua en ciudades como París, como Nice, como Montpellier, ciudades grandes de Francia. En Alemania tuvimos ocho, en España treinta y ocho, en el Reino Unido dos, en Malasia dos, en las Filipinas siete casos, en los Estados Unidos más de setenta casos solo de servicios del agua que fueron retomados a las manos públicas. Entonces, me parece muy claro apuntar que es imposible que las empresas privadas puedan suministrar servicios públicos con la misma calidad, la misma universalidad, el mismo precio y respetando cuestiones del medio ambiente. Esos, en países más desarrollados donde empezaron los procesos de privatización antes que nosotros y tienen más debate público sobre el tema, se demostró insostenible que empresas públicas cuiden de servicios públicos, que empresas privadas cuiden de servicios públicos como el agua. Entonces, tenemos muchos casos donde se está retomando el control de servicios públicos como de energía y también de agua y eso demuestra un camino no solo para la calidad de los servicios públicos, la calidad del trabajo, del empleo decente de servidores públicos y también para poder darle cuenta de las cuestiones que envuelven el medio ambiente hoy en día que para las empresas es un costo pero cuando está en las manos del Estado con participación pública se convierte en un reto fundamental para el futuro de las sociedades. Entonces, apuntar también las alternativas que ya existen, que están fuertes alrededor del mundo y que el discurso privatizante neoliberal en América Latina que pone como si fuera algo global de la privatización no es exactamente así, hay alternativas, hay miles, miles de casos hay centros de casos solo con relación al agua y que están siendo investigados alrededor del mundo y tenemos muchos sindicatos y movimientos de la sociedad civil en especial en Europa pero también en Asia, en África y en algunos países de América Latina luchando y logrando retomar servicios públicos para las manos públicas demostrando cómo es insostenible el discurso de la privatización a largo plazo. Entonces, hay contenido, hay investigación, hay datos y hay acción también en ese sentido de desconstruir esa narrativa neoliberal que de poco pues muy poco verdadera y que no se aplica en la práctica cuando analizamos de hecho lo que está se pasando a nivel global entonces que estos intentos de privatización en América Latina son muy fuertes pero que hay alternativas y a nivel global podemos verlas muy claramente y contestar muy claramente toda la ideología neoliberal. Muchas gracias Gabriel. Le cedemos la palabra al profesor Esteban Castro por hacer los comentarios a respecto. Muchas gracias Ariel. Yo antes quería pedirle algo a Daniel yo creo que desgraciadamente los problemas técnicos hoy nos causaron varias malas pasadas ya está circulando en Facebook de la ISP de Contaguas y de la red el video y luego lo pondremos pero yo creo que para tratar de aprovechar la charla de Daniel que uno de los temas que nos preocupa mucho porque creo que ya sabemos bastante sobre remunicipalización reestatización es una lucha que sabemos que se va a poner más dura en realidad o por lo menos eso es tenemos esa expectativa pero el problema que estamos estudiando en algunos casos como el de Argentina tenemos aquí estudiantes haciendo tesis sobre el tema es cuán públicas son las empresas públicas que logramos instalar cuando logramos terminar con procesos de privatización pero yo le pediría a Daniel que agregue sus comentarios al respecto en función del tema de él porque uno de los grandes escollos es cómo se financia lo público a veces está la buena intención se echa al privado y se pone una empresa pública pero hemos aprendido de varios fracasos como los colegas de Cochabamba lo pueden atestiguar Cochabamba sigue siendo el símbolo de la victoria pero si uno les pregunta a los colegas incluso a los que lucharon para terminar con la privatización no están conformes con lo que quedó después hay muchos obstáculos para hacer funcionar las empresas públicas como empresas públicas y a mí me gustaría que Daniel hablara un poco de eso desde el punto de vista de la fiscalidad de lo que él planteó muy bien en la primera parte como los recursos históricos han sido la deuda pública los impuestos ¿no es cierto? ¿cómo ves eso en este contexto que tenemos ahora? porque ese es el problema serio a veces es fácil terminar la privatización a veces se quieren ir las empresas privadas porque además pueden hacer juicio y ganarlo como hicieron en Argentina y están tratando en Chile pero lo que dejan cómo lo levantás cómo lo mantenés y que sea público eficaz eficiente y que podamos estar orgullosos Daniel tenés el micrófono apagado gracias intentaba no crear ruido pero muchas gracias y disculpa es una pregunta compleja y como comentaba antes no hay respuestas globales a veces hay que pensar en el sector pensar en el país del que estamos hablando para hacer una evaluación específica país y sector agua por ejemplo Bolivia o hospitales en España y voy a tomar tal vez algo que estudie más si queréis tener que son los hospitales en España en España se han hecho más experimentos que en el Reino Unido estaban inspirados en el caso británico y lo normal es que las empresas concesionarias de hospitales privados quebraran pasaran al Estado y dejaron una gran deuda los servicios que provenían eran los que financieramente eran los que más interesaban es decir que tenían menos costes y más beneficios y se evaluaba a los pacientes como clientes pero aún así fracasaron todos los experimentos terminaron público y reprivate y en la mayor parte de los casos diría más de las tres cuartas partes las empresas que se metieron en esos sectores no tenían ni idea del sector sanitario del sector salud es decir que no entraban porque tuvieran experiencia no interesaba prestar el servicio sofisticado tecnológicamente donde había un sistema nacional de innovación en la salud tampoco es decir la idea era prestar servicios tipo supermercado y los experimentos los financia el sector público la empresa pública como planteaba al principio tiene que estar unos servicios de carácter universal es decir no puede excluir no hay clientes que pagan más o menos los recursos son rivales porque no se puede atender a todos los pacientes al mismo tiempo entonces requerimos una lógica una lógica que considere la equidad la inclusión la formación de los profesionales que no solo es posible sino que es lógica lo que ocurre también se sigue requiriendo de unos presupuestos claros orientados a financiar esas actividades y cuando dije hospitales podemos pensar en escuelas o sistema educativo y cuando pensamos en esto podemos pensar en el sector agua hay una parte importante del agua en la cual los criterios de inclusión social de asequibilidad se pueden cumplir y en muchos casos con las empresas privadas también se paga a través de los presupuestos públicos ¿me explico? es decir que es una parte de incluir a segmentos que el sector privado ve estos no pueden pagar quedan fuera con empresas privadas ocurre y con el sector público en muchos casos esta corporatización lo que hace es dejarlo fuera es decir esto que lo resuelve la empresa pública que para esto es pública más que entender que esta parte es lo que yo comentaba antes de la política fiscal la parte que se requiere de transferencias para la inclusión y para la asequibilidad que puede ser un porcentaje más o menos significativo dependiendo del nivel de pobreza y de niveles de exclusión que hay en el país en cuestión y puedo decir que la analogía la llevo ahora del agua a la educación para que los niños puedan ir a la escuela y para que haya igualdad de oportunidades probablemente se requiere un presupuesto específico de transferencias de subsidios para que esos niños vayan a la escuela con estas bolsas y no se queden en la calle o se queden en casa o se dediquen a otras cuestiones no sé si me acuerdo es decir necesitamos algo más que el presupuesto necesitamos un tipo de ayudas específicas para esto y a veces esto se puede dar directamente a la empresa o se puede dar directamente a los eh a los a las familias de los niños o a los pacientes entonces necesitamos analizar esto de la perspectiva del bien o el servicio público no a través de una lógica del mercado cuando la empresa pasa al eh a ser una empresa pública en muchos casos se la considera que está a los mismos sujeta a los mismos criterios que la empresa privada y no es así la empresa privada hará aquello que el sector privado no tiene interés a no ser que se le subsidie o se le dé una renta o se le garantice un mercado no sé si respondo con esto al tipo de reforma y la reforma no es sólo evaluar la eficiencia financiera los beneficios sino la eficiencia social si alcanza estos objetivos y en algunos casos como el agua la electricidad la energía por ejemplo es la sostenibilidad del proyecto que se está llevando a cabo es decir se puede extraer tratar el agua bajo distintos criterios se pueden prestar servicios sanitarios bajo distintos criterios técnicos sociales medioambientales y podemos decir que gracias Daniel ahí se pueden apagar los micrófonos porque ahora entrarán muy bien el tema este es muy central porque está claro economistas como Daniel yo creo que forman parte de un grupo de economistas interesados en el financiamiento de lo público y en el carácter público de los servicios pero claramente ese no es el tipo de economista que encontramos en los organismos de toma de decisión y por supuesto en los gobiernos y como lo acabamos de ver en la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo podemos esperar golpes bastante duros en la dirección contraria es decir todo el debate pro neoliberal pro privatización que se dio con tanta fuerza en la década del 90 lo están reinstalando sin ninguna vergüenza de estar repitiendo lo mismo que ya se demostró un fracaso eso está claro lo hacía Macri en Argentina lo harán todos los que apoyan esas políticas y lo están haciendo a mí personalmente y creo que no estoy solo me preocupa más lo que entiendo es un movimiento lo voy a decir sin pelos en la lengua hacia posiciones de derecha o inconscientemente pero les están metiendo el juguete por la ventana por ejemplo a través de las famosas asociaciones público-privadas y otras formas que tú mencionaste alguna como es la corporatización de las empresas públicas que se comporten como privadas ese es un tema central porque los argumentos que provienen de la economía pública que uno podría decirlo en términos sencillos es pensar cómo debe funcionar una economía sobre principios como lo que tú planteabas la solidaridad la equidad lo viene diciendo la CEPAL además si uno piensa en las metas de desarrollo sostenible que hay que cumplir en 10 años que no se va a poder la CEPAL lo ha dicho no se lograrán si no se hace sobre una base de equidad y no vamos hacia allí por eso yo creo que el debate es tan central hay que seguir formando quien pueda realmente llegar al gobierno a veces llegan al gobierno como ocurrió en Brasil actores progresistas en su momento pero de pronto el ministro de economía es casi neoliberal entonces el tema es que la formación ¿no es cierto? el modo de pensar está tan instalado que incluso permea el pensamiento de actores progresistas como si no hubiera otra alternativa no sé si lo hemos charlado muchas veces así que sé que puedes hacer algún comentario me parece que eso es de un gran interés para el debate que hay en este momento en América Latina porque países como Brasil Colombia y México son observados no solo ellos pero esos tres como las joyas de la corona conquistar o reconquistar y de hecho la privatización está avanzando en los tres casos casi sin ningún tipo de obstáculos diría yo ni siquiera de los críticos progresistas me animo a decirlo Bueno aquí hay mucho que hablar por decir la idea de la nueva gestión pública que estuvo cuando decían lo que no se podía privatizar vender como una empresa había que introducir lo que yo comentaba o es mi caso gerentes de supermercados en las universidades y un caso que Esteban conoce bien es el caso británico prácticamente los gerentes o los directores o los rectores se han convertido en gente que gana fortunas pero gestiona las universidades como supermercados es decir no como y los hospitales también tienen gerentes de supermercados lo lógico es que quien gestiona un hospital es alguien que conoce el sistema nacional sanitario el sistema de innovación que está detrás es decir la equidad hace que la gente con más talento quiere ser médico desde pequeño en Brasil en Argentina en España en Alemania entonces hay un sistema para crear el capital humano crear las instituciones que conocen los gestores del sistema sanitario y podemos decir que el sistema educativo también y el sistema educativo es muy distinto en los distintos niveles es decir pero si ponemos gestores de empresas privadas van a mirar esto es decir vamos a decir los costes los beneficios y se olvidan de todo lo que yo había decidido antes de la inclusión es decir más que la inclusión la exclusividad para eso hay segmentos en muchos países pero tienen que ser gerentes que vean toda la cadena desde el principio de promoción igual de oportunidades y probablemente yo no entiendo tanto de seguridad pero podemos decir lo mismo si queremos tener un ejército de mercenarios es decir si queremos acreditar y que gestionen esto diciendo a ver quiénes son los que van a ganar esta guerra les contratamos para que actúen deliberadamente para este objetivo es olvidarnos de toda la lógica de la administración pública del sector público y esto es en particular en la OCD el grupo de países anglosajones han jugado bastante en esto y creo que México que entró en la OCD porque Estados Unidos Chile que entró rompiendo la tradición que Cepal estaba en Santiago en Chile y ahora Colombia y han tentado con Chinchilla Costa Rica creo que ha sido una forma de crear este bloque de países latinoamericanos que rompen ciertos valores cierta tradición de la gestión pública en América Latina yo creo que esto bueno lo veo y en las reformas fiscales como decía antes hubo reformas pero los países que se resistieron más eran aquellos que querían ir más por la vía neoliberal que era no a las reformas fiscales sino a los paraísos fiscales o a esta gestión pública o a las participaciones públicas y privadas y en Europa lo que puedo decir que sí tras Tony Blair que no fue conservador de los experimentos sí conservadores en España llegamos a una fase donde el fracaso del sistema sanitario de Madrid tiene que ver con que Madrid fuera el centro el epicentro de las reformas de PPP de concesiones de los hospitales en España es decir todos los problemas que hemos tenido en gran parte están asociadas de cómo se estaban gestionando los hospitales la falta y sumado a esto por decir la crisis financiera y las reformas fueron más fuertes en aquellas regiones que aplicaron más estas reformas que las que no lo aplicaron es decir las diferencias las vemos también por ejemplo Asturias versus Madrid ¿por qué Asturias tiene una situación muy distinta que Madrid? porque el sistema fue más público se resistió y mejoró la gestión pública más que la privatización al estilo supermercado de los hospitales de Madrid y aparte esto creó una dualidad entre lo que quedaba en el sector público en Madrid que era lo que no quería el sector privado y la parte que se experimentaba en el sector privado no sé si respondo a los cambios globales en la OCD los cambios de los países de América Latina que van siendo tentados entrar en este club y también mi experiencia también lo que he visto de Europa y el origen y el caso de los que he visto gracias Daniel sí que había agregado que Brasil el Brasil de Bolsonaro es el próximo en la escalera de entrada a la OCD sobre la base del respeto a la justicia y los principios de la OCD y estaba la Argentina de Macri antes fue desplazada ahora por Brasil en las preferencias del gobierno de Estados Unidos para entrar a la OCD creo que ese tema de la OCD es muy importante en otros momentos también trabajé bastante y esto lo dejamos para otra sesión evidentemente lo que me gustaría es esto tener reflexiones con vosotros que definieran prioridades por dónde van los cambios exacto ya haremos algunas discusiones más específicas bueno yo creo que te agradezco mucho Daniel en nombre de nuestro equipo y de nuestra red y de la alianza que tenemos con ISP con Contaguas y vamos a difundir el material y seguramente haremos algunos eventos en el futuro tipo paneles o paneles de discusión que pueden ser muy ricos para tocar ciertos puntos quizás confrontar posiciones diferentes de eso hemos estado hablando ya anunciaremos a la audiencia las siguientes actividades vamos a tener alguna en octubre hacia fines del mes y hay otra programada para fines de noviembre o sea las iremos programando tratando de evitar que se junten con otras actividades que dividen la audiencia y que a veces la gente no puede participar en tantas cosas entonces vamos a tratar de planear y por supuesto se agradecen tener sugerencias de temas que podamos abordar teniendo en cuenta que esta serie tiene que ver con la formación de los trabajadores en sus distintos niveles con respecto a lo público de la preservación de lo público de la política de lo público de los servicios públicos y entonces cualquier sugerencia de temas que estén ansiosos por ver discutidos serán bienvenidos porque vamos a tratar de ajustar nuestra agenda de futuras sesiones a estas cuestiones este tema de la economía es tan central que vamos a retornar a él porque nos han bombardeado con las formas hegemónicas de modelos económicos que no están para nada en la historia están vivos entre nosotros y entonces necesitamos como parte de la estrategia de confrontación profundizar nuestro conocimiento sobre cómo se gestiona lo público parece que lo hemos olvidado nos han erosionado los valores de lo público y hasta el conocimiento hoy uno ve en los organismos de Estado personas que no defienden lo público porque no tienen una formación en función de esos objetivos entonces tenemos que transformar eso también desde adentro de las instituciones públicas por eso es tan importante este tipo de debates bueno yo lo dejo por aquí le paso la palabra a Ariel y Oscar gracias Daniel nuevamente gracias gracias Esteban bueno antes de pasarle la palabra a Oscar también te quería agradecer Daniel por esta exposición sin duda vamos a seguir en contacto porque seguramente han quedado algunas dudas así que lamentablemente nos falló un poco la tecnología pero lo que no quiere decir que no fue rica la exposición y que nos llevamos varios conceptos para seguir trabajando así que bueno agradecerte por esta exposición y le paso la palabra a Oscar para hacer el cierre bueno Ariel muchísimas gracias yo me sumo también a las palabras de Esteban y por supuesto también de Ariel de agradecer esta exposición de Daniel que aunque tuvimos algunas dificultades técnicas no propias de nuestra parte sino probablemente del alto consumo que hay ahora a nivel global de la internet que a veces también tiene sus fallas no sé por qué razón al inicio Zoom no nos permitía la transmisión por Facebook Live sin embargo lo pudimos resolver y permítame decir que tenemos una amplia audiencia todavía en Facebook Live vamos a editar esta actividad la exposición de Daniel como los comentarios que hizo mi colega Gabriel Casnati que como ustedes pueden observar quienes están participando en este momento es una persona bastante joven muy estudiosa muy analítica y por supuesto es un muy buen prospecto de los nuevos actores que están emitiendo opinión y criterio y análisis y diseñando estrategia global conjuntamente con nosotros quienes ya bregamos desde hace algunos años atrás en toda esta temática solamente reseñar dos expresiones importantes que quiero replicar que en algún momento mencionó Joseph Stiglitz como todos recordarán premio Nobel de Economía del año 2001 y que también por muchos años fue funcionario jerarca del Banco Mundial quien decía que la riqueza de las naciones descansa en dos pilares fundamentales uno de ellos es alcanzar una mayor calidad de vida y el segundo por supuesto el diseño de una buena organización social y justamente lo que pretendemos nosotros con este tipo de actividades formativas de análisis de construcción de ideas de reconceptualizar un poco nuestra visión de mundo desde la perspectiva nuestra como trabajadores como académicos como líderes sociales como actores políticos es precisamente diseñar un nuevo mundo que sea posible sobre todo en estos momentos tan difíciles tan dramáticos que atravesamos como consecuencia de esta pandemia del COVID-19 y que una de las más profundas preocupaciones que no solamente desde la Internacional de Servicios Públicos tenemos sino que compartimos también con otras importantes organizaciones globales que hacemos plataforma de lucha contra toda esta ondanada de respuesta neoliberal a estos problemas que atravesamos es precisamente evitar mayor incidencia mayor influencia mayor capacidad de las propuestas ahora neoliberales que se disfrazan bajo el ropaje de un capitalismo progresista que realmente no existe no existe un capitalismo progresista como parte de una nueva ideología que se nos quiere imponer y que muchos funcionarios de entidades financieras internacionales y globales que ejercen influencia en nuestros gobiernos están tratando de proponer a partir de la crisis económica y financiera que atraviesan nuestros países para poder atender el impacto de la pandemia que será por supuesto bastante difícil para nuestros países al menos aquí en la región de América Latina así es que por supuesto que tendremos que hablar de otros tópicos sumamente importantes interesantes y que tienen que ver con esto que mencionó Daniel y por lo cual desde ya lo queda invitado a que hagamos una reflexión todos y todas juntas sobre este tema del ingreso al club de países miembros de la OSD que por cierto ya Costa Rica es parte ya Costa Rica no es un objetivo sino que ya Costa Rica es parte de este grupo de países miembros de la OSD y que por supuesto ha generado mucho debate acá en nuestro país por cuanto las implicaciones que eso conlleva para nuestra capacidad financiera y nuestra situación económica en estos momentos requiere de mucha reflexión y de mucha discusión política hay muchos tópicos que podemos seguir conversando que podemos seguir reflexionando y que es parte de este esfuerzo conjunto que desde la plataforma de la red Waterland GoBasit conjuntamente con la Internacional de Servicios Públicos y por supuesto con la Confederación de Trabajadores del Agua y el Saneamiento de las Américas hacemos conjuntamente este esfuerzo para alzar la voz de quienes nos preocupa el rumbo que lleva nuestra región de América Latina y la influencia cada vez más exponencial que tienen este nuevo capitalismo que es más voraz que es más salvaje como todos nosotros sabemos así que reitero el agradecimiento sobre todo por la paciencia que ustedes tuvieron al inicio de esta actividad por los inconvenientes técnicos que tuvimos pero bueno dependemos de la tecnología pero la tecnología no nos va a dominar así es que seguiremos trabajando en estos temas y pido a Esteban y Ariel que tan pronto cerremos esta actividad que nos reconectemos para hacer como siempre nuestra propia valoración sobre este tipo de actividades muchísimas gracias un fuerte abrazo y reiterar la invitación a Daniel porque tenemos que reivindicarnos con él para una segunda actividad donde tomaremos todas las previsiones necesarias para que su exposición sea doblemente brillante como la ha sido en este día y a mi querido colega Gabriel igualmente agradecer el esfuerzo que hizo a pesar de estos inconvenientes para poder hacer estos comentarios también afinados y muy bien atinados como lo supo hacer gracias a todas y todos y por favor estemos pendientes de una próxima convocatoria muchísimas gracias y que tengan buenas tardes y a Daniel creo que ya para él ya se acerca la noche esto ya no lo es así es que un abrazo cuídense mucho gracias gracias Daniel gracias Daniel saludos a todos gracias Gabriel también gracias gracias a todos abrazos cuídense gracias también chao esteban y ariel si quieren nos salimos y nos volvemos a reconectar vale